Estamos con Elida aquí en su casa, queremos agradecerle que nos haya recibido. Elida, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños, Elida. Gracias, gracias. Yo también estoy muy agradecida al poder llegar hasta acá. ¿Cuántos años, Elida? Si le digo, no sé. Si le pregúntale a las mujeres, pero qué periodista malo, ¿eh? Qué pregunta, ¿no? No, no se pregúntale, da. Cien años, no dije nada yo. Cien años cumple. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Cómo pasó el cumpleaños? Bien, ¿cómo? ¿Cómo pasó su cumpleaños? Bien, gracias a Dios, la par de mis hijos, mis yernos. Bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, ¿cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cuántos nietos, sabe, o ya perdió la cuenta? Díganme a otras hijas porque yo no lo sé. 74, decíle. 74, decíle. 74, decí. 74, dice. Ya perdió la cuenta, ya. Hasta nosotros perdimos la cuenta ayer. ¿Mis nietos? 110, decíle. ¿Cuál? 110. ¿110? ¿110, bisnieto? Y no me va a decir que tiene tataranietos. Sí. ¿Cuántos tataranietos? Ocho, decíle. Ocho. Ocho. Ocho tataranietos, decíle. ¿Tataranietos? ¿Cuál es usted? ¿Han sacado la cuenta? Ella, yo no. Perdió la cuenta, Elia. Elia ya no sabe de cuánto. No, ya no. ¿Usted sabe que medio junín son parientes suyos más o menos ya? ¿Cómo? Medio junín es parientes suyos prácticamente. Sí, te olvidaste de los de Medrano. De Medrano, todo. Bueno. Bueno, Elia, 100 años. 100 años pasó muchas cosas. ¿Qué recuerda momentos lindos vividos? ¿Qué me puede contar de su época de juventud? ¿Qué hacía? En mi juventud, estar con mi marido, mis hijos, trabajar en una estancia con vacas, haciendo queso, muchos años. Muchos años. ¿Ibas a la escuela? ¿A qué escuela ibas? Sí, sí. ¿Se acuerda de la escuela? ¿Eh? ¿A qué escuela era? Yo vivía en La Rioja. ¿En La Rioja? Sí, en La Rioja, sí. ¿Hasta qué edad vivió en La Rioja? ¿Cuántos años ahora vivió? No, no recuerdo. ¿En qué año te viniste para acá? ¿Cuántos años tenías cuando te viniste? No, no, no. No, no recuerdo. Bueno. Pero... Tampoco. Bueno. Trabajó mucho tiempo en las estancias, con las vacas, haciendo queso. ¿Qué? ¿Cuál es el secreto de hacer un buen queso? ¿Eh? ¿Hizo queso después? No, no. Yo sabía hacer queso de 12 kilos, mire. Sola, sola, sola. 50 vacas sacando leche, sola. Eso era trabajar, ¿ah? Ay, Dios, sí he trabajado en esta vida, mire. Bueno, me dice... Escuché por ahí que hacen muy ricas lentejas. Ah, ¿también? Puede ser. ¿Cuál es el secreto de las ricas lentejas? Mire que a mí me gustan las lentejas y me voy a quedar a comer esto hoy acá. Así que se va a poner... Ya voy a comprar las cosas para hacer lentejas. Puede ser. Y cocinar las lentejas, echarle de todo un poquito cuando hay. No, no. No, no. No, no.